Ayer ya arrancamos con las pre-inscripciones escolares, nuevamente este año 2023, nuestras oficinas están para ayudar a todos los vecinos, papá, mamá o tutor que quieran pre-inscribir a sus hijos, así que bueno, estamos desde el lunes a viernes hasta el 15 de noviembre, de 9 a 12, ese es el horario que pusimos estimadamente para hacer el trámite. En primer lugar se va a hacer sobre la plataforma Ciudadano Digital aquel que lo tenga puede traer su clave y los DNI del alumno o directamente que traigan el DNI del mayor, el DNI de los alumnos y un celular móvil. ¿Cuáles son los cursos o para los cuales ustedes están pre-inscribiendo de qué niveles educativos? Bien, es nivel inicial, todo nivel inicial, primer grado de primaria y primer año de secundaria. Cabe destacar que es solamente para los colegios públicos. Sí, ya este año por lo menos hemos visto que ya la gente la sabe hacer, pero bueno, tienen miedo de que se hayan inscrito mal o alguna duda y bueno, vienen a preguntar. Pero bueno, la gente ha venido antes ya a preguntar, así que bueno, tenemos una buena concurrencia por lo menos ya estos dos días que estamos llevando, así que bueno, esperamos a todos los vecinos y vecinos que se lleguen a consultar, no tenemos ningún problema y es sacarse toda aquella duda. Bueno, entonces para ir cerrando, por favor, recordá una vez más cuál es la locación, es decir, dónde está ubicado el punto digital y cuál es el horario de atención. Bien, nuestro horario de atención para hacer exclusivamente ese trámite es de 9 a 12 de la mañana a partir del 30 de octubre hasta el 15 inclusivo de noviembre. A en General Paz 1024 justo pegadito al lado de la Casa de la Cultura.